Seguimos con este incendio acá en la ciudad de Cali, en el oriente de la ciudad. Se va disipando, ya la nube oscura se va elevando más y se va desapareciendo un poco. Pero con más fuerza el incendio, como ustedes pueden observar. Hoy es sábado 4 de junio, 2022, incendio en Cali.